Imagina que te vienes a vivir a Tailandia pero quieres seguir comprando los mismos productos que conseguías en tu casa Me vine al supermercado y te voy a mostrar los productos más internacionales que encontré Ah, y ojo que estoy en una isla pequeña así que seguramente los precios sean mucho más elevados que en una gran ciudad Bué, estoy encotado y vine a este supermercado que está abierto 24 a 7 Y te voy a mostrar un poquito de todo, pero no necesariamente lo más barato Sino las marcas que más puedes reconocer Empezamos piola, ¿cómo vas a sentirnos en casa? Este tinto chileno vale 460 bahts Botella con litro y medio de agua en este lento Ron Habana, aunque ojo que aquí se vende ron y whisky nacional, super bueno y mucho más barato Bolsa de hielo para los chagos Litro y medio de Coca-Cola para combinar Paquete de papas fritas para el bajón 200 gramos de café instantáneo en Escafé para despertar 6 hueitos para el desayuno 1 litro de leche de almendras 450 gramos de cereal Coco Crunch, para mí Chocapix 150 gramos de cereal Milo ¿Sí? ¿Sabías que es australiano y se pronuncia así? 8 tortillas No, esas no se pronuncian así 450 gramos de margarina 1 litro de aceite de girasol 2 litros de aceite de soya Mira, nunca había visto 1 litro de aceite de oliva italiano 1 lata con lomitos de atún 500 gramos de pasta en espiral 500 gramos de salsa boloñesa en frasco 1 litro de néctar de fruta 80 ml del mejor repelente de insectos que vas a encontrar 125 ml de protector solar Nivea Desodorante Axe en spray para hombre Desodorante Rolón Nivea para mujer 100 ml de pasta dental Colgate para quien sea que la quiera usar 24 rollos de papel palpo marca Scott 400 ml de champú Pantene Ah, y ojo que todos estos productos se consiguen en Travel Size Kilo y medio de detergente en polvo Y toda la farmacia en gondola Como esta tira con 10 paracetamoles de 500 miligramos ¿Qué te parecen los precios comparados con tu país? ¿Qué te parecen los precios comparados con tu experiencia en el piso 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 en el piso?